Muy bien amigos de esta programación, yo siempre he dicho que desafortunadamente el final de un adicto o de un alcohólico, en fin, o es la cárcel o es el cementerio, el panteón. Yo tengo aquí a mi lado al joven. Raúl. Raúl, en tu caso los vicios te llevaron a caer en la cárcel, ¿verdad? Sí, en la cárcel, efectivamente. Echar en una cárcel, estar en tres anexos y aprendía que no era vida estar ahí, estar así, todo el día estar drogado, día y noche. Y cuáles eran tus vicios? La cocaína, el polvo, las pastillas y el alcohol. ¿Y cuánto tiempo duraste? Alrededor de diez años. ¿Y qué pérdidas tuviste en tu vida? Pérdidas desde mi confianza en mí mismo, la de mi padre, perder a mi familia, a un hijo que quería, según yo quería mucho y la verdad fue lo que he perdido en el transcurso de esos años. ¿Y intentabas buscar salir, buscaste ayuda? Sí, busqué ayuda en varias, en otras religiones, pero no, no, no encontraba, no encontraba la salida, o sea, en vez de llegar a una solución, no, me confundía. O sea, no sabía ni qué hacer, por dónde pensar. ¿Y cómo conoces el tratamiento, el centro de ayuda? Por mi expareja, ella ya tiene aquí más de dos años y llegó la invitación, no de ella, sino de mi hijo, que si no quería venir, y pues de aquí estoy, di un paso. ¿En cuánto tiempo haciendo el tratamiento pudiste dejar totalmente los vicios? En tres meses. En tres meses, lo que no podías de ninguna manera, en tres meses fuiste totalmente liberado. ¿Cómo está tu vida hoy? Ahora vivo en paz, ya puedo dormir, tengo un trabajo, ya tengo más contacto con mi familia, con mi hijo, con mi madre, en pedir perdón a las personas, estar ya libre de culpas. Voy poco a poco, pero sé que se puede.